Hay muchas cosas a las que nosotros apuntamos. Es un conjunto de cosas todas basadas y pensadas en los chicos. Acá no hay nada que yo vaya a hacer para otro beneficio. Lo que quiero es trabajar con los chicos, que los chicos puedan tener un arma de entrenamiento nueva y si no la tienen, mostrarle cómo la tienen que hacer. Todos tenemos un deportista adentro, pero ser deportista de elite no es fácil y a veces muchos no saben cómo hacerlo para llegar. Entonces, transmitir eso, transmitir los valores que te da el deporte. Hoy por hoy, sin faltar respeto a la educación o al trabajo de los que hacen los colegios, creo que los valores y la educación que se les inculca en el deporte son mucho más productivos, más estritos que se pueda generar por ahí dentro de un colegio y eso hace que el trabajo nuestro sea fundamental para el desarrollo y la forma de prepararse culturalmente de los chicos. También entender que esto es para prepararse, como decís vos, para aprender cosas nuevas, no para salvarse ni para saltar directamente a un equipo. No, 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 a ver, el que piensa eso ya directamente está errando, sí. No es la idea. Yo creo que el llegar a ser profesional o llegar a jugar un equipo es una instancia mucho más lejos. Te conlleva muchos años de entrenamiento. Alguno le va a llevar un tiempo más que otro. Muchas veces pasa que los chicos compiten y ven que un chico se desarrolla más o está mejor técnicamente y todos creen que ese chico es el que va a llegar y muchas veces no llega ese chico. Llega el que vos menos pensás, es el que llega porque es el que más le cuesta, el que más entrena y el que realmente empieza a ver que todo lo que él entrena o todo lo que él hace para llegar conlleva un esfuerzo muy grande. Y entonces cuando uno hace un esfuerzo para conseguir algo, siempre valora más. ¿No alcanza entonces el talento para llegar a ser un deportista de élite? ¿Hay mucho más trabajo atrás? Mirá, y está dicho por todos los deportistas élite del mundo y número uno del mundo, es 80 de trabajo y 20 de talento. No hay otra fórmula. El que cree que solamente va a jugar con el talento lo va a hacer a nivel amateur y local. El que quiere realmente llegar y trabaja muy duro y todos los días quiere mejorar, su carrera siempre va a salir para arriba. Como chaqueño, ¿qué se siente ir por el país al interior sobre todo? Enseñando este tipo de cosas y bueno, vos que llegaste lejos, que te vean como alguien también para poder plasmar un poco lo tuyo. Porque vos te tuviste que ir del Chaco para llegar. Sí, pero yo me considero argentino, no chaqueño. Más allá que amo ser chaqueño, creo que le debo toda mi vida al Chaco y siempre voy a estar agradecido pertenecer a lo que fue una generación de chaqueños. Pero hoy por hoy haciendo esto yo soy argentino, así como somos todos argentinos. Un trabajo a nivel nacional donde cada uno tiene que olvidarse de qué color es, de qué raza social, de qué religión y dedicarse al deporte. Cuando yo entro o cuando uno a los chicos en la cancha, no hago ni quiero que ellos hagan distinción de color, ni forma, ni razón social. Acá somos todos iguales. Pasamos la línea de la cancha para adentro y todos somos iguales. Todos entrenamos iguales y todos aprendemos iguales. ¿Cómo te pegó lo de Manu? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te chocó? No, no me chocó. Es algo que ya estaba casi maduro. A ver, nosotros soy amigo, somos amigos de él. Lo conocemos hace mucho tiempo y la posibilidad más latente era esta. Y merecida por todo lo que hizo y lo que formó para la selección argentina y a nivel local e internacional habrá sido la jugada más difícil que tuvo que definir. Como todo lo tenemos que pasar, uno cuando empezó hace 20 y pico de año no piensa en el retiro, siempre piensa en dar un paso para mejorar. Pero cuando llega el momento y tenés que dar el paso para dejar todo lo que venía haciendo, todo lo que amás y lo tenés que dejar de hacer, eso duele mucho y bueno, es una decisión muy dura que uno tiene que tomar. Había 98, 99, cuando lo veías entrenando, ¿te imaginaste que iba a ser lo que fue? Lo que pasa es que uno nunca se imagina lo que va a hacer un deportista. Se veía que podía hacer cosas muy importantes o que podía llegar a ser cosas muy importantes, pero uno siempre o todo lo que pertencía a esa generación siempre dieron un plus más, hicieron algo más que por ahí la gente creía que podía dar. Hoy por hoy uno no se imaginaba que podía lograr lo que logró, ni el grupo ese. Ese grupo en el 98, el 99, no se sabía que nosotros íbamos a un mundial y íbamos a jugar la final. No se sabía que a los 4 años íbamos a ser campeón olímpico. Entonces yo creo que cada uno, incluyéndolo a él, que es el artífice y el promotor, yo creo que el alma de lo que nosotros apostamos para que él pueda ser el abanderado del grupo, nadie pensaba que se podía lograr lo que se logró. Rubén, vos abriste el camino un poco para los argentinos en la NBA, fuiste uno de los primeros en jugar ahí, el primero en jugar en la Liga Nacional y dar el salto. Con el retiro de Manu no solamente se retiró uno de los grandes deportistas argentinos, sino que el país se quedó sin representante en esa liga estadounidense. ¿Crees que va a pasar mucho tiempo para volver a tener un argentino en la NBA o crees que esto solo es temporal? Mira, si miramos para abajo, te hace pensar, porque no te puedo decir, este chico puede llegar a la NBA o lo que sea. Dios quiera que tengamos rápido varios representantes, porque eso ayuda a que el deportista crezca y que pueda ser mejor mejor cada día como selección los jugadores que vayan a formarse afuera. Es un paso muy grande y muy duro que un deportista tiene que dar y tiene que estar preparado. Hoy por hoy, como no estamos, como vienen las formativas, o como se viene trabajando con las formativas, no se ve un jugador o alguien que lo esté preparando para llegar ahí. ¿Y en la Liga Nacional cómo la estás viendo? ¿Cómo ves este quiebre que le dio un poco San Lorenzo a la Liga, que siempre es el que mejor se refuerza, el de mejor plantel? A ver, San Lorenzo puso la vara muy alta porque es una institución que apostó muy fuerte a formar equipos, no para competir a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es algo muy bueno. Yo creo que siempre hay que equiparar para arriba y no para abajo. Hoy por hoy, San Lorenzo se prepara para jugar la Copa América, la Copa Intercontinental, y por ahí hay otro equipo que se preparan para ver si no descienden a nivel local. Entonces hay una diferencia muy grande con los equipos de arriba y los equipos de abajo. Es un déficit que hay que trabajar, sí, y muchísimo, porque si no el básquetbol argentino se va a rondar en 3 o 4 equipos.